para nuestro Dios. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, con gracia, tu poder podrá en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón puedo ahorrar, mi Dios, adorar. Señor, te rindo ante ti, honrado a tus pies y ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, y ofrezco mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, con gracia, tu poder podrá en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Señor, te rindo ante ti, honrado a tus pies y ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, y ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, mis manos, mi amor, mis manos, mi voz, y ofrezco mi vida en adoración. Te doy mi amor, mis manos, mi amor, mis manos, mi amor, mis manos, mi amor, mis manos.